Según declaraciones de Salvatore Mancuso, de todos los lugares del país le hicieron peticiones para crear frentes militares. Una de las personas, según Mancuso, fue Francisco Santos. Y es que de acuerdo al informe Colombia, el espejismo de la justicia y la paz de la Comisión Colombiana de Juristas, Jorge Noguera, quien fue director del DAS en la época Uribe, acusó a Francisco Santos y dijo que quienes lo acusaban y señalaban también tuvieron algún tipo de relaciones o contactos con el paramilitarismo. Y aunque intentamos buscar el artículo Noguera acusó a Pacho Santos del colombiano del 24 de abril de 2007, no lo encontramos. En el mismo documento de 2007 se señala que las confesiones relacionadas con poderes políticos en su mayoría no han sido investigadas y que se han visto minimizadas por parte de la fiscalía y el gobierno, pues Mancuso desde 2007, según la audiencia de versión libre del exjefe, dada en mayo de 2007, ya acusaba a Pacho Santos de haber solicitado replicar en la ciudad de Bogotá el modelo paramilitar de Córdoba y Urabá, porque según sus palabras había que impedir que las FARC se tomaran a Bogotá. Mancuso también contó que su primo, el expresidente Juan Manuel Santos, le pidió ayuda al jefe paramilitar, Carlos Castaño, para derrocar al presidente Samper. Y también de acuerdo a esta sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Mancuso dijo que como factores determinantes para el surgimiento de las autodefensas, incluyó un reportaje titulado Terror, miedo y compra de paz en Córdoba, publicado el 21 de julio de 1985, del cual en ese tiempo Enrique Santos Calderón, primo de Pacho Santos, era el encargado de su edición. El informe fue realizado por el periodista Germán Santamaría, quien después se reuniría con Juan Manuel Santos y Mancuso para hablar sobre temas políticos. En una de las reuniones se le tomaron algunas fotos a Castaño, hombre que dijo que nunca le habían tomado fotos. Y escuchen bien, Mancuso dijo que en la reunión se pretendía que Juan Manuel Santos liderara un acuerdo de paz del grupo y que les convendría siempre y cuando pudieran lograr el reconocimiento como actores políticos, pues según Mancuso esa foto salió en el periódico El Tiempo, acompañado del artículo titulado El Rostro de Carlos Castaño, en donde se recalcó que Castaño quería consolidar su estatus político y en el que incluso se describió a Castaño como el brazo armado de la clase media. También lo recalcan como el paladín y defensor de la propiedad y que se sitúa en el corazón recóndito de los colombianos. Además el periódico declaró que el gobierno debería lograr un proceso de negociación política con esta insurgencia. La idea del medio era evidente, pues el mismo Gustavo Petro manifestaba que había un sector de la sociedad interesado en hacer pasar al jefe paramilitar como un líder político. Sabiendo esto es hora de mencionar a Pacho Santos, quien en ese momento se desempeñaba como periodista del periódico El Tiempo, pieza clave para obtener el reconocimiento político que buscaba Castaño. Pues Castaño y Mancuso se reunieron con él y fue ahí donde el periodista le propuso replicar ese modelo de autodefensas en Bogotá. Después de la reunión, Francisco Santos escribió el artículo Proyecto Contra Insurgente, en el que llamó a Castaño un estratega militar y político. Además el periodista minimizó un delito como el secuestro, pues dijo que las ACCU permitían a los familiares comunicación periódica y contacto permanente con la Cruz Roja, pero que los otros grupos no. Luego en 1999 escribió el artículo Mesa de Cuatro Patas, en el que incluso dijo que sabía que lo iban a tildar de derechista, paramilitar y violador de derechos humanos. Y es que abiertamente dijo que una encuesta reciente preguntó que si el gobierno debería atacar a los paramilitares, y que el 82% había contestado que no y que ese tacito lo apoyaba él. Y aunque él mismo escribió que lo podían llamar vocero del paramilitarismo, hoy en día niega todo lo que tenga que ver con Mancuso. ¿Qué pasó señor Santos con ese hombre que apoyaba a Castaño? Pues el ex vicepresidente, aprovechando un conflicto fuera del país, dijo refiriéndose a Petro, de canciller de Maduro a canciller de Hamas, jamás debió ser presidente. Por lo que la concejala de Cali, Ana Erazo, le respondió, usted ni siquiera debió haber recibido un salario mínimo de parte del estado. Si no es por su apellido, usted debería en este momento, haciendo parte de las cifras del DANE de personas que viven del rebusque. Muy honorables ellas por cierto, no como usted, vividor eterno. El congresista Pedro Suárez también dijo, fachito, ¿por qué no mejor te das una vuelta por la JEP Colombia? y nos cuenta sobre el bloque capital. Y el senador Ariel Ávila remató diciendo, fachito Santos, siendo lo único que sabe hacer, un payaso.